Refugiado fuera de este mundo Sé que mi estilo será rotundo Leer entre líneas es profundo Seré quien si inventaré y escribiré algo crudo Solo un golpe homie y me pongo rudo Lecciones jamás se rinda Las calles de mi barrio no tienen salida Vista gris está preparado para su partida Nadie golpea más fuerte que la vida Corremos y ya no miramos para atrás No soy especial pero tampoco igual que los demás Desde chicos no conocemos la paz Por eso no saben de lo que somos capaces Si nunca lo intentas nunca sabrás Solo llega y rompe Canta lo que sucede en el bloque Nunca preguntes el por qué Orgulloso de los pasos y lo que logre Siempre he prendido el toque Llegan los chingadasos solo no se aloque Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez Creciendo cada año Mi cara tapada por el baño Noches oscuras cayendo rayo Me ilumina el camino mi gallo En las noches ya tengo callo El rencor buena vibra quien me hizo daño En mi familia soy la abeja negra del rebaño La muerte y la vida se llevan la contra Sin embargo como esta vida no habrá otra Líos en el callejón por la ventana rota La poli anda pase y pase porque huele a mota En el disfrute con la flota Solo se corre si se acerca la chota Le ve en la cara y no lo nota Preparo mi granada pecho en tierra solo explota Corro si se prende mecha Se rola la derecha Hip hop mi corazón flecha Consuma su cosecha Lírica angelical La ley nos cataloga como criminal Los momentos tienen su final Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez Creciendo cada año Mi cara tapada por el paño Noches oscuras cayendo rayo Me ilumina el camino mi gallo En las calles ya tengo callo El rencor no va conmigo Buena vibra quien me hizo daño En mi familia soy la oveja negra del rebaño La muerte y la vida se llevan la contra Sin embargo como esta vida no habría otra Leos en el callejón por la ventana rota La poli anda pase y pase porque huele a mota En el disfrute con la flota Solo se corre si se acerca la chota Le ven la cara y no lo nota Preparo mi granada pecho tierra solo explota Corro si se prende mecha Se rola la derecha Hip hop mi corazón flecha Consume su cosecha Lírica angelical La ley nos cataloga como criminal Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez Renegado 23 Varita mágica quita el estrés En su caso cada quien es su juez El mejor don de la vida la sensatez El mejor don de la vida la sensatez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!